Y recuerda que en este canal las que están bien peinadas son mis muñecas Hola a todos, bienvenidos a otro video, estoy bien contento de que estés aquí conmigo Y como ya viste en la miniatura y en el título voy a convertir una Barbie extra en otra La verdad es que esta Barbie extra me gustó muchísimo cuando la vi en prototipo Pero ya en persona el cabello la verdad es que no me convenció La ropita tampoco me gustó tanto, pero encontré un fashion pack que me fascinó ¿Por qué no me gustó el cabello de esta muñeca? Pues el cabello era de una calidad bastante malita, de media tirándole abajo Un cabello muy duro, muy plasticoso, sin movimiento, sin cuerpo, se veía así como durón Lo acondicioné, le echa agua caliente, lo planché y todo y seguía porque es cabello de mala calidad Así que decidí cambiárselo para ponerle un cabello que a mí me gustara Recuerden que estas muñecas las hago para mí, pero les enseño el proceso para si ustedes quieren hacer una Lo puedan hacer, el cabello que yo utilizo es el Alice, a mí me ha funcionado perfectamente bien Yo no he tenido ningún problema con ese cabello y soy muy feliz con él En un video pasado ya les recomendé a mi amigo Roberto que él tiene cabello muy bonito Aquí está apareciendo otra vez su perfil de Facebook para si quieres contactarlo Y comprarle cabello a él que tiene cabello muy buena calidad y lo manda a todo México Así que ve con Roberto y cómprale cabello si no encuentras el Alice que yo uso u otro que te guste Y también le quiero mandar un saludo muy fuerte a Omistio, mi querido amigo Omistio Que te invito a que visite su canal, un chico con mucho carisma, con un canal muy genial y que hace unas transformaciones impresionantes Él ya había dicho una transformación de esta muñeca y bueno decidí yo hacer la mía Te voy a dejar su video en la cajita de descripciones para que vayas y lo visites, no te vas a arrepentir Si vas, déjale un saludo de mi parte y hazle saber que aquí fue donde lo viste Si ya lo conoces, ve a su canal, ve este video que te estoy dejando en la cajita de descripciones Porque no te vas a arrepentir Yo soy un Omistoker de corazón y él es Omistil, así que no te perdas su canal Y bueno, llegó la hora de comenzar con la transformación de esta muñeca Como les dije, su cabello la verdad es que no me gustó, así que decidí cambiárselo Voy a respetar pues el concepto de la muñeca porque el concepto me gusta bastante Creo que las extras fue la que más me llamó la atención por su complexión, su color de piel, que es asiática Y bueno, el largo del cabello Pero como les digo, pues el cabello dejaba mucho que desear, así que decidí cambiárselo Así que vamos a ver esta transformación y vamos a ver el resultado final A ver qué te parece Y llegó la hora de empezar y lo primero que vamos a hacer es cortar el cabello de nuestra muñeca Sin temor, sin miedo y dejarlo completamente al ras para poder limpiar la cabecita muy bien Así que corta, tómate tu tiempo, corta, 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 corta Y deja esta muñequita super pelona Y ahora sigue calentar la cabeza de nuestra muñeca muy bien con la secadora por 5 minutos Para que cuando tratemos de quitar la cabeza no dañemos el cuello y el ancla Y bueno chicos, ya pasaron los 5 minutos y es hora de quitarle la cabeza a nuestra muñeca Y vamos a tomar muy bien el cuerpo Y vamos a tomar muy bien la cabeza, tengan cuidado porque va a estar calientita Así que jalamos y pum No se asusten, no se asusten, son los collares de nuestra muñeca Y bueno, aquí están sus collares Y bueno, ahora sí llegó la hora de retirar todo el cabello de la parte de adentro Para poder empezar a hacerle su reroute Y ahora con la ayuda de un desarmador de cruz Es lo ideal y si está cochino está mejor, ya saben Vamos a ponerlo adentro de su cabeza y vamos a empezar a tallar Como podrán ver, inmediatamente se nota como el cabello va saliendo Y esto es para dejar la cabecita bien 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 limpia Para poder empezar a hacerle el reroute Recuerda que con la técnica de reroute, de la herramienta de reroute Es necesario que esto quede súper limpio Para que cuando le pongamos pegamento para fijar el nuevo cabello No se vaya a salir Así que así continuamos hasta que esta cabecita quede súper mega limpia Y ahora con la ayuda de unas pinzas de punta Vamos a empezar a sacar todo el cabello que quedó dentro Recuerden, es muy importante limpiar esta cabecita por dentro Porque si no la limpiamos bien, cuando le pongamos el pegamento No vamos a aganchar el cabello que le pusimos Y se le va a salir Así que tómense su tiempo para que esto quede súper mega limpio Y bueno chicos, llegó la hora de empezar a ponerle el cabello Y voy a ponerle morado y rosa pastel Y por dentro creo que le voy a poner unos tonos más oscuros Para que tenga profundidad, como siempre les digo Va a ser un morado morado y un rosa rosa Así que vamos a tomar de nuestro cabello que ya les enseñé a prepararlo Se le pone la liga aquí para que no quede tan largo y no se les embarañe Y vamos a tomar de 10 a 15 cabellitos Es lo único que necesitamos para poner en cada agujerito Para que quede mucho cabello pero que no quede exagerado Una vez cortado esto, vamos a buscar el centro de nuestra tira de cabello Y con nuestra herramienta de reroute Que les voy a dejar como hacerla en la cajita de descripciones Vamos a levantar el cabello de nuestra muñeca Vamos a detener con el dedo índice en esta parte para que quede tenso Vamos a buscar el agujerito donde queremos poner el cabello de nuestra muñeca En este caso voy a empezar por la patilla Metemos, giramos y sacamos Y esto es lo que vamos a hacer durante toda la cabecita A excepción de aquí donde vamos a hacer dobles inserciones Va a ser una para un lado y otra para el otro En el video anterior que también les voy a dejar en la cajita de descripciones Explico como hacer la partidura Así que así vamos a continuar hasta que llenemos la cabecita de cabello Aquí recuerda que tú decides que colores poner y donde ponerlos Así que continuemos y les iré mostrando el resultado conforme vaya avanzando Ey tú, sí tú el que estás viendo este video Hola, recuerda seguirme en mi Facebook y Instagram Que están apareciendo aquí donde contestaré tus dudas Y encontrarás contenido exclusivo de mí, de mis muñecas Ahí te espero Y bueno chicos aquí vemos el avance del morado y el lila Y así es como lo puse uno y uno más o menos Por acá está de otro ángulo para que chequen Y en esta parte tenemos la parte rosa y la parte rosa chicle Así que uno y uno para que se vea súper padre Y aquí les voy a explicar cómo hacer la partidura Para que de un lado quede de un color y otro de otro O lo puedes hacer de todos los colores o combinar como tú quieras Pero así es como yo lo hago Levantamos el cabello con nuestra herramienta de reroute Del color que queremos poner de un lado Detenemos con el dedo índice Buscamos el agujerito donde queremos poner el cabello Ahí está, ahí está, pum, entra, gira, saca Y ese cabello rosa lo voy a hacer para un lado completamente Y lo voy a apartar En el mismo agujerito voy a poner el cabello del otro color Chequense, vamos a tomar de 15 a 30 cabellitos morados Porque recuerda que en la partidura necesitamos poner más cabello Para que tape todo Con nuestra herramienta de reroute lo voy a levantar Muy cuidadosamente, ahí está, bam Lo detenemos con el dedo índice Buscamos el mismo agujerito de hace rato Ahí, ahí voy, ahí voy, ahí se enfocó Ahí está, Irene, ahí está Entra, giramos, sacamos y dejamos para ese lado Y así es como vamos a ir construyendo nuestra partidura Para que de un lado quede morado y de otro rosa Y así puedas combinar los colores como tú quieras Y así es como se ve ya la partidura terminada Chequense nada más que perfección Me gusta más este tipo de partiduras Que las partiduras que son de crisscross O cruzar unos pelitos para un lado y otro para el otro Porque esta si se deshace Nomás le pasas un alfiler por en medio Si es del mismo color Y listo Así que así es como se ve la partidura Espero haya quedado claro Si no ya sabes que me puedes mandar mensaje Y bueno chicos Así es como se ve ya toda la cabecita llena de cabello Estoy bien emocionado Llegó la hora de fijarle el cabello Recuerda que si haces esta técnica de reroute Tienes que fijarle el cabello con algún pegamento En este caso yo voy a utilizar silicón caliente Y lo que me gusta hacer es calentar la cabeza de nuestra muñeca Antes de ponerle el silicón Porque esto me da más tiempo de maniobra Y puedo distribuir mejor el pegamento Así que vamos a calentar la cabeza de nuestra muñequita Cubriéndole el cabello para no llegar a quemarlo Por 5 minutos con la secadora Para que nos de tiempo de maniobrarlo Así que vamos a hacer esto Y regresamos Y bueno llegó la hora de ponerle la secadora Recuerda ponerle un calzón Un calcetín Una playera fea Un brasier de tu mamá O lo que sea Pero no le pongas el calor de la secadora directo Porque le puedes quemar el cabello Así que prendámosla por 5 minutillos Y bueno chicos ya pasaron los 5 minutitos La cabeza de mi muñeca ya está blandita y calientita Así que llegó la hora de ponerle el silicón Como podrán ver está muy muy flexible Este es el silicón que yo compro Que es la barrita larga Pero con media barrita tenemos Que es más o menos lo que le voy a poner A esta muñeca Y con eso no va a quedar la cabeza dura por dentro Ni nada Ahorita les voy a demostrar eso Así que vamos a empezar a poner esto adentro Despacito con cuidado Ok Ahí está ya la primer parte Y vamos a empezar a hacer este movimiento Para asegurarnos de que el silicón llegue a todos lados Por ahí les aconsejo Enfocarse en la parte de la partidura Que es donde más cabello hay Voy a quitar esto para verlo Lo estaba haciendo acá fuera de cámara Díganme chavos Y luego no se ve nada Entonces voy a hacerlo aquí Me voy a enfocar mucho en la parte de la partidura Porque es donde hay más cabello Y es donde me interesa que llegue bien el silicón Para que no se le vaya a salir El cabello les aconsejo hacer este movimiento Con cualquier pegamento que utilicen Aquí le voy a poner otro poquito Me trato a comar Es que esto regularmente lo hago en mi escritorio Pero pues todo sea por los videos Y acuérdate que la vez pasada Llené mi colcha de silicón Así que vele dando like a este video Ándale no te cuesta nada Y a mí me ayuda muchísimo Y todo sea porque La llené de silicón mi colcha La vez pasada Así que ya le pusimos Vamos a ponerle así Y esto que le puse No es tanto silicón Simple y sencillamente Va a quedar a la altura De donde está todo el cabello Adentro Y no va a quedar súper dura O sea No creo que se alcance a ver Pero la cabecita No está súper llena de silicón Así como para que quede como piedra Si le pones demasiado Pues claro que sí Te va a quedar así Porque hay gente Que no le gusta esta técnica Porque supuestamente Queda la cabeza muy dura Pero pues también le ponen Kilos y kilos De De Silicón Pues no manche No es tanto Y bueno Ahí está ya Ya está muy bien distribuido Todo esto Ya me siento satisfecho Como les digo Enfóquese en la parte De la partidura Porque es donde más cabello hay Y es donde más nos interesa Que llegue el silicón Así que hacemos este movimiento Y ya llegó la hora De ponerle el cuerpo a la muñeca Lo voy a hacer de una vez Si encuentro el cuerpo Espérenme que está muy lejos Y bueno Aprovechamos de ponerle el cuerpo De una vez Porque como está calientita La cabeza Pues esto va a entrar muy fácil Juras ¿Verdad? Y estoy batallando Ahí está Ya está nuestra muñeca Y ahora hay que dejar Nada más que esto se enfríe Y llegó la hora De lavarle el cabello Y ver como la voy a peinar Y bueno chicos Así es como ya quedó Mi muñeca Lavadita y alaciada Con agua caliente Ya solo hay que esperar A que se seque Y como podrán ver Los colores se asoman padrísimo Está el rosa chicle Y luego está el rosa fuerte Por adentro Y luego está El lila y el Ay me estaba grabando Una vez Por estar viendo allá Bueno y luego está El lila y el morado Así que ahí están Me encantó mucho Esta combinación Porque le da Muchísima más profundidad Al cabello de la muñeca Esa es la palabra del video Profundidad al cabello Y respeté los colores Que tenía esta muñeca Originalmente Porque me fascinaba Pero el cabello Dejaba mucho que desear Como lo dije al principio Del video Así que así es como se ve La voy a dejar Que se seque al natural Para después hacerle Un pequeño corte Yo creo que hasta aquí Y ya dejarla lista Porque quiero que quede Lácea Y bueno chicos Aquí está el resultado Final de mi muñeca Como podrán ver Quedó fantafabulosa El outfit Me gusta muchísimo Le puse la falda Y la blusa Del paquete La mujer maravilla Así como su bolsa Y creo que se ve Súper genial Y me gusta más Que con la ropa Que traía originalmente Voy a poner aquí Un side to side Para que la vean Y chequense La diferencia La verdad es que Con esta ropa Siento que se ve más extra Que con la ropa Que traía Y ahora vamos a ver El cabello El cabello quedó Fantafabuloso Chequense nada más Lo voy a voltear Para que lo vean Vamos a peinarlo Ahí le quité el gorro Y se le despeinó Y chequense El movimiento De este cabello Un cabello precioso Marca Alice Que a mí me ha funcionado Súper mega bien Ojalá que lo encuentres Y a ti te guste Y te funcione Si no pues Busca uno que te guste más Y como podrán notar Le puse los colores básicos Que traía esta muñeca Que era el rosa pastel Y el morado O lila Y por la parte de adentro Puse un tono más oscuro Y aquí se alcanza A notar Como puse Uno morado Y uno lila Uno morado Y uno lila Y de este lado De este lado Un rosa pastel Y un rosa más fuerte Y la verdad es que El resultado Me fascinó El largo del cabello También decidí dejárselo Un poquitito más largo Como a mí me gusta Y la verdad es que Creo que la transformación Pues me gustó bastante Ahora sí me encanta Esta Barbie Vamos a ver otra vez El movimiento Chequense Miren Esto es Movimiento de cabello Cosa que no hacía El que traía originalmente Así que puedes hacer Mil y un Cosas La verdad es que estoy fascinado Con la transformación De esta muñeca Por ahí Pues aprendieron A hacer esta partidora Donde dejas de un lado De un color y de otro Me lo habían preguntado Espero haya quedado claro Si no sabes Si no sabes que me puedes Mandar un mensaje A mi Instagram O mi Facebook Y con mucho gusto Te lo contestaré Y bueno No me queda más Que agradecerles A todos los que me ven Y llegó la hora De pedirle su like Un like No te cuesta nada Y a mí me ayuda mucho No seas malito Dale like Nomás es picarle al botón Y si me quieres dejar Un comentario Voy a ser muy feliz Si no sabes Qué comentarme Ponme hola Y con eso Me vas a ayudar muchísimo A ganar más visibilidad Dentro de YouTube Recuerda que esta es una comunidad Y nos tenemos que apoyar Acuérdate de visitar La página de Roberto Por si quieres cabello Y también acuérdate de visitar A Omistil Un canal que te va a fascinar Si todavía no lo conoces Estoy seguro que lo vas A super mega mar Y bueno Pues yo ya me voy A peinarme a mí Porque chéquense Cómo ando Necesito peinarme Para quedar igual de bonito Que mis muñecas Nos vemos en el próximo video Adiós Porque yo Ya me voy a peinar Mi cabello Adiós Ey tú Si tú Que me estás viendo Y llegaste hasta aquí No olvides darle like Y suscribirte a mi canal Y visitar el canal De Estuche de Chucherías Muchísimas gracias De Estuche de Chucherías Por haber creado Mi Mini Mi Te quiero mucho Visítalo y suscríbete